Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro, desde que te marchaste, vivía un tormento Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen, graba en mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso?